Todos los clientes de IPTV Movistar cuentan con el servicio Movistar Play en su TV. Este servicio ofrece un catálogo de películas, series, conciertos y karaoke, gratis o de pago. Para acceder a Movistar Play, presiona el botón Video on Demand desde tu control remoto o desde el menú principal, selecciona Movistar Play. En la opción Videos disponibles, encontrarás las categorías de los distintos contenidos, tanto pagados como gratuitos, que ofrece el servicio. Gracias a la búsqueda predictiva, podrás encontrar fácilmente los contenidos que buscas. En la opción Videos arrendados, podrás encontrar los videos que arrendaste y se encuentran dentro del período de arriendo. Mientras visualizas tu contenido, podrás pausar, adelantar y retroceder utilizando el teclado interactivo de tu control remoto. Recuerda que para disfrutar de todos los contenidos que te ofrece Movistar Play, tanto en tu TV como en tu PC, Tablet, Smart TV y Smartphone, debes crear una cuenta de tu servicio Movistar Play. Te invitamos a revisar el video de ayuda de multipantalla, en donde te explicaremos estos sencillos pasos. Cada vez que compras un contenido de estreno, el servicio IPTV pedirá el PIN de compra, que es un código de cuatro dígitos, que debe ser ingresado para proceder con la compra del contenido. El PIN es una forma de asegurar que no compres de forma involuntaria con el siguiente costo adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!